Nueva plataforma web del BNB. En bnb.com.bo, tú eres el primero. Más transacciones por Internet. Consulta de saldos y extracto de cuentas. Transferencia entre cuentas. Pago de servicios e impuestos. Giros al interior y exterior. Pago de planillas y de proveedores. Para ti y para todas las empresas, nuevo bnb.com.bo. BNB, tú primero. BNB, tú primero.